8 veces que Ronald Acuña Jr. sorprendió al mundo de la MLB. El venezolano Ronald Acuña Jr. ha sido capaz de hacer jugadas increíbles en el terreno de juego en su corta carrera. Y es que Acuña siempre ha sido capaz de hacer jugadas sensacionales y por eso es tan animante ver jugar a el abusador. Su característica personalidad, su manera de jugar al béisbol y su flow son una de las cosas que más gusta a los fanáticos. Y es uno de los más queridos en los Bravos de Atlanta. A continuación, 8 veces que Ronald Acuña Jr. sorprendió al mundo de la MLB. ¡Comenzamos! Comenzamos con una joyita en el Jardín Central. En partido ante los Marlins de Miami, Garrett Cooper conectó un fly muy complicado, pero Acuña se lanzó de cabeza para atrapar la pelota y así realizar una jugada digna de aplausos para robarle un hit a Garrett Cooper. Mostrando la velocidad y agilidad que tiene el venezolano. Seguimos con otra jugada de lujo en el center field. En partido ante los Phillies de Philadelphia, batía a Bryce Harper que conectó un fly que parecía meterse entre dos, pero Acuña Jr. le puso velocidad y se lanzó de cabeza para así realizar una joyita a la defensiva y robarle un extra base a Harper que se molestó mucho porque fue una buena conexión. De nuevo partido ante los Phillies de Philadelphia, Acuña Jr. nos demostró que no solo cuenta con el guante, sino también con un potente brazo. Y otra vez bateaba Bryce Harper y este conectó un rodado que pasó por toda la raya de la primera base y se metió hasta los jardines. Acuña rápidamente la tomó y soltó un potente lanzamiento para poner out a Harper en la segunda base. El tiro salió a nada más y nada menos que a 92.2 millas por hora. De nuevo mostrando su potente brazalete en un enfrentamiento entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. Bateaba Juan Lagares y Todd Fraser estaba en la segunda base. Lagares conectó un hit que se internó en el jardín izquierdo. Y Acuña Jr. tomó la bola y rápidamente soltó un chopo al home plate quemando a Todd Fraser. Lo sorprendente es que el potente lanzamiento salió a 99 millas por hora. De nuevo contra los Phillies de Philadelphia, Acuña conectó un rodado que Didi Gregorio sumó cómodamente y lanzó a la primera base. Pero Acuña logró llegar quieto a la inicial, demostrando su velocidad una vez más. Acuña corrió a 31 pies por segundo para llegar a la primera base. Y al siguiente día, Acuña estaba en la tercera base y Ossie Alvis pegó un fly a la segunda. Y aún así, Ronald Acuña Jr. realizó un pisa y corre y llegó cómodo al home plate. Sin duda, uno de los jugadores más explosivos de la MLB. Volvemos con otra joyita en el jardín central. En partido ante los Cardenales de San Luis, Colten Wong conectó una línea muy complicada. Y Acuña Jr. corrió y se deslizó para capturarla y realizar la bonita jugada. Lo impresionante de esta jugada es que Acuña recorrió 40 pies en 3.1 segundos. Y la probabilidad de que capturara la pelota era de un 35% y aún así lo hizo ver fácil. Otra más en el jardín central. En partido ante los Dodgers, con las bases llenas, Cody Seager conectó un corto fly. Pero Acuña recorrió todo el bosque central y se tiró al terreno realizando una tremenda atrapada. Poniendo fin a la amenaza de los Dodgers, demostrando su velocidad y explosividad una vez más. Ahora una jugada en el jardín izquierdo ante los Mets. J.D. Davis conectó un potente tablazo que seguro se iba a ir de honrón. Pero Acuña corrió hasta la barda y saltó para concretar la jugada y así robarle un honrón a J.D. Davis. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Luis Manuel Ocando Ibar, a Yaciel Guerrero, a Luis Fortunato y a Ángel 777. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.